Ay, peli, dime todas estas cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños Déjame estercar tus manos Y regalarte unas pocas ediciones Ay, peli, cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escucharé Con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos Como si fueran los últimos de este país Déjame ver cómo es que floreces Con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban Solo un poco de sal Y seis veces para vivirte Mientras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella Fue una flor Y así regalarte Todo un racismo de estrella No te quieres que amanezca No te quieres que la noche caiga No te quieres que el sol salga Solo déjame estar junto a ti Discover new music at listenerpoweredkexp.org Con esto es el escenario que llegas Hoy te después handsaré Solo un río